¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo gameplay más aquí en el canal, contentos de estar jugando previo a su lanzamiento, el nuevo Ghost of Tsushima Director's Cut y obviamente para tener una opinión más acertada sobre el juego tenemos que estar con Folky, quien lo reseñó en su versión original y hoy nos va a mostrar un poquito de lo que presenta esta versión completa ¿Cómo estás Folky? ¿Cómo están amigos? Oye pues feliz porque ya por fin regresamos a Ghost of Tsushima y con una gran expansión, que déjenme decirles si pensaban que era como una historia nueva o algo así pues sí es historia nueva pero sí está súper súper enlazada con la historia principal del juego de hecho habla mucho sobre el pasado de Ejin y muy recomendable, muy muy recomendable eso sobre todo una versión que prácticamente para Playstation pues inaugura estas nuevas versiones que nosotros creo que podríamos equiparar como las versiones deluxe o remasters en su momento de otros Folkies en Play 3, Play 4 en esta ocasión llegan bajo el subtítulo de Director's Cut Ghost of Tsushima es el primero que salió hace más o menos un año ¿no Folky? por estas fechas sí, ya casi cumple el año sí, pues ya y este, sí me costó devolver obviamente pues la memoria muscular después de como una hora de juego ya este al tiro ¿no? le adquirí, ya estoy al tiro pero sí este, no pues increíble yo obviamente jugarlo en Playstation 5 los loading times son casi nulos este, ya 4K 60 cuadros nativo no, increíble todo el detalle de la armadura eso, ahorita aquí Folky nos va a mostrar un poquito de la isla de la Iki Island cabe destacar y yo creo que no está de más mencionar si ustedes van a jugar por primera vez Ghost of Tsushima los invitamos a que chequen la breve review que tenemos aquí en el canal de su versión original de Playstation 4 para que pues puedan tener un poquito más del contexto y el logro técnico que logró Soccer Punch con este lanzamiento y nosotros aquí vamos a completar la información con algunas de las características nuevas que tiene esta versión definitiva además del contenido y como dice Folky pues destacar que estamos jugando en un Playstation 5 sí eso, sobre todo esta nueva versión sí está mejorada para Playstation 5 y también, bueno, también salió para Playstation 4 pero sí hay que recordar que pues obviamente ya utiliza pues todos los recursos del Playstation 5 es decir, pues mejor frame rate, 4K nativo aprovecha mucho del control del haptic así como ahorita que estoy estirando el arco o sea, se siente la resistencia en los gatillos cada que piso diferentes como superficies superficies aquí en la piedra pues se siente más durito la vibración cada que paso por madera se siente cuando saco la katana se siente como el slide este de cuando se enfunda la katana o sea, eso está súper chido sí, la neta, qué bueno que le metieron ahorita Folky estás en la isla nueva ¿dónde andas? ando en la isla nueva hay contexto un poquito sin spoiler déjenme decirles que pues por ciertos motivos Jin tiene que viajar a esta isla que está cerca de Tsushima que también es una isla la cual pues recordemos que es invasión mongola y pues los mongoles pues andan en todo en todos lados dentro de Japón no solamente llegan o sea, sí, primero llegaron por Tsushima pero también andan ahora en esta isla de de Iki que se llama la isla de Iki no tiene nada que ver con el Fénix pero así se llama y este pues por azar es así del destino pues hay un nuevo enemigo sigue habiendo mongoles sufre por ahí de un envenenamiento Jin el cual mira ya no, muertito el cual le causa este nuevo enemigo le causa alucinaciones y lo bueno es que está consciente que Jin que está que trae algo mal ajá y dice no todo esto que estoy viendo son puros este recuerdos reprimidos que ya había olvidado que está muy de moda reprimir este traumas hay una película que se estrenó hace poquito que se llama Evangelion tres veces algo exactamente oye Fulky en tamaño en dimensiones que tal está esta isla comparada con Tsushima déjenme les muestro esto es un poco más chica obviamente está miren se pueden ver todavía no la no la visito todo llevo aproximadamente unas cuatro o cinco horas de juego ya he liberado varios puestos obviamente no me puedo acercar todavía a este porque es como el fuerte el último después de limpiar lo demás llego a esta isla es pequeña pero sí se ve que está súper explorable tiene más bueno tiene nuevos retos que es los retos a los que he llegado hasta ahorita son retos más de arco el cual son de timing y de de precisión obviamente de precisión y este esta nueva nueva como los como los lugareños de esta isla tienen ahí conflictos con la con el clan Sakai que es el el de Jin ya sabrán por qué es así sin darles spoilers pero pues no aceptan a los samuráis entonces tengo que entrar de ahí de manera sigilosa y después me los voy ganando pues ahí con engaños obviamente después yo creo que se van a dar cuenta y va a haber ahí pedos para que vean el conflicto que hay con los Sakai con los habitantes de la isla Iki pues tiene que ver mucho con el el background que tuvo Jin con su padre entonces si recuerdan ahí sin spoilers pues hubo ahí al principio algo que ver con el padre de Jin y pues si expande muchísimo muchísimo lo que tiene que ver con el antepasado son los tiempos cuando era niño Jin entonces si está padre ándale Sakai si de hecho es inmenso oye aquí en jugabilidad tú dirías que le dan más prioridad al arco comparado al otro para que explotes más como ese tiene retos donde tienes que darle a ciertos objetivos muy rápido en la otra pizarra más de katana era más de que también tenías los de arco pero acá se enfoca más de hecho todas las los como perks de de mira ya empezó un episodio ah ya mira todos los perks como de de los arcos se expanden ya hay nuevas nuevos perks también hay nuevos movimientos ahí al principio hay una historia bastante interesante con con este con el caballito que lo tenemos desde un inicio si lo seleccionamos en la historia desde el principal donde también ya tiene nuevas habilidades miren aquí pues ya tengo prácticamente todas las habilidades y estas son las nuevas habilidades del caballito que el cual ya puede embestir a los enemigos eso no se puede hacer en la historia original hasta ahorita oye y lo puedes llevar eso a la otra a la sushi mouse así ya ya que desbloqueas ya puedes usarla siempre a lo que yo creo o sea obviamente pues yo ya lo había acabado pero si ustedes van a jugarlo desde el inicio este creo que no los va a dejar acceder a esta isla desde un principio obviamente tienen que yo creo que pasar ciertos ciertos momentos porque si no si pasan así de tajo a esta isla pues se podrían spoilar entonces yo creo que los desarrolladores pues no no dejarían que eso pase y yo creo que tienen que pasar ciertos eventos para que puedas acceder a la isla que llegas por medio de un de un barco a esta isla ah pues sí eso anda sí 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 tiene sentido aquí hablando un poquito técnicamente de de esta versión de Dr. Scott de Ghost of Tsushima como ya mencionó Fulky que es una nueva área es la expansión de la Iki Island que suma la historia y obviamente horas de juego también Fulky creo que trae algo ahí con el modo multijugador de Legends ¿no? ah sí este recordemos que esta expansión de Legends es pues un multiplayer cooperativo creo que también tiene PvP pero es más cooperativo en el cual pues sí todo se mueve como al mundo de la fantasía y del folklore japonés en el cual pues te enfrentas a zombies que son zombies como poseídos japoneses hay pueblerinos también te enfrentas a Onis y a Yokai entonces puedes hacerlo de manera cooperativa como en forma de hordas o en forma de sigilo también eso está chido sí por ahí vi que llamó bastante la atención en su momento en su versión de Playstation 4 también cabe destacar que esta versión de Ector's Cut en comparación a algo como la de Death Stranding esta versión sí llega a Playstation 4 o sea sí pueden hacer el upgrade directamente desde su versión de Playstation 4 la comunicación no vamos a negar que ha sido un poco confusa más bien tiene que tener mucho detalle y poner atención por ejemplo si ustedes tienen la versión de Playstation 4 pueden hacer este upgrade por 20 dólares si ustedes tienen la versión de Playstation 4 y la quieren llevar a la versión de Playstation 5 o sea el Director's Cut en Playstation 5 también lo pueden hacer pero por 30 dólares y la otra es que si ustedes ya tienen su versión de Playstation 5 y nada más quieren lo último esto de la expansión son 10 dólares o sea es ahí un desmadito pero pues buena oportunidad de jugar como la versión ahora sí completa se podría decir de Ghost of Tsushima y no es para nada por ejemplo el otro juego ya está bastante bien o sea como ya les platiqué vayan a ver la reseña porque es un juego completamente terminado pero está chido que le hayan añadido un poquito más a esta saga que la verdad Soccer Punch nos sorprendió a todos con tanta ya voló ahí que nos sorprendió con este lanzamiento o sea la neta es que Soccer Punch lo hizo muy bien después de lo que veníamos viendo y yo creo que Folkisto está muy cerca de que en algún punto veamos un Ghost of Tsushima 2 ¿no? sí yo creo que va a pasar es inminente obviamente fue todo un éxito en ventas creo que también es la primera vez que se galardona a un desarrollador que no es japonés por hacer un videojuego solamente de toda la historia porque está basado en hechos reales de Japón y creo que los japoneses obviamente ahí les encantó y compañía estuvieron muy contentos y a todo mundo les gustó porque pues sí o sea habla de manera muy fiel a todo este Japón ¿no? de toda su historia lo retrata muy bien eso es muy cierto ahí oye me gusta mucho esa capa blanca que traes con ese logo ahí del Tsushima verísimo esas armaduras oye hay armaduras nuevas aquí sí hay nuevas armaduras ahorita me las pongo nomás ahorita me voy a ahí tú dale tú dale estos cabrones ahí dale es un pinche llegue mientras y ya mira esto es lo que me está pasando ahorita son estas alucinaciones que el jefe que yo creo que que es el jefe de de este de este pues nuevo nueva expansión me hace como como decir este no no la vas a arrojar es como como que se está auto saboteando lo bueno es que el pinche Sakai este el Jin pues está consciente de que está envenenado al principio obviamente después este duda pero eso está chido no no voy a alcanzar ahí para ya que anda león por más que andas ahí madre a dónde te deja un poquito andar este oh ah puedes hacer en cadena o sea de ahí te puedes saltar al otro órale órale wey verdísimas animaciones me gusta el chingo que en Ghost of Tsushima se hayan tomado el tiempo de animar como de una manera más realista o sea cuando ejecutas ciertos movimientos pues obvio necesitas una pausa como para recuperar la postura el equilibrio o sea bueno Folky ahí esa hoy mientras aquí no Folky nos da una demostración de un poquito ahí de sigilo ah mira enfrentamiento puede estar directo a ver a ver nos voy a poner así tipo Western a ver quién más que estos güey luego te fintean te hacen como la que te van a dar y no te dan a ver pues tú puedes aquí échate un chingado eso órale güey ahí está tú también cabrón hay buen peinado un saludo siempre me gusta después de terminar limpiar mi espada mi espada siempre me encanta eso o cuando hacen el zangoloteadito ese que avientan la sangre déjame hago reverencia a los muertos por lo menos requiescate en pachis esos pajaritos también están desde siempre te indican que hay secretos entonces te dicen sígueme sígueme te dice el pajarito ¿a dónde? le digo yo a ver a esta chida o sea por ejemplo yo de confesar aquí vanita como ya se pudieron cuenta yo no jugué al Ghost of Tsushima sin querer o sea realmente porque pues no estaba enterado de esto estoy contento por el lado de que voy a jugar la versión definitiva o sea si lo tengo muchas ganas aquí había banda te trajo ahí con la banda sí ya vi el culero son tres ahí medio se les echa ahí ándele wey ah mira ahorita hay un también hay una una nueva como mecánica en el juego donde este wey que está ahí está haciendo ahí su este canto mongol esto es como muy gutural es de y esto es wey este wey mira lo hace hace que les aumenta como la moral a los a los soldados a los soldados entonces como me está costando chingatelo chingatelo me voy a chingar sí porque vi que ya hasta se defendía mejor y atacaba mejor el otro sí órale eso está chido aparte me gusta que si están ahí en grupos de tres órale ah pues ya cayera ya está mira entonces es ah pero los perritos no están ya se fueron no los perritos los perros culazos ¿dónde están? no era decir qué pasó ah no ah se fueron qué bueno no quería matar perritos mejor humanos mira mejor este lo hacemos brocheta órale ya se andaba arrastrando buenísimo entonces ah mira aquí esto es este para tocar la flauta vamos a ir tocando que le aquí a los muertitos ese para qué es las golondrinas esto esto es una mecánica nueva donde donde hay mira se inclina el control de arriba se había ah mira como que se mueve la flauta estoy encantando ahí al a los gatitos güey oh neko-chan ahí viene otro oye qué bonito está esto hasta ahorita no le había jugado y me gusta que lo hayan resuelto con ese gráfico en pantalla que obviamente esto lo estoy haciendo con ay mira le está dando una mordidita de amor güey qué bonitos güey aquí va a salir ya sé va a salir ay qué bonito ya soy amigo de los animales ahorita que hiciste eso qué bonito está tu tu interfaz está muy limpia ese ya viene de juego o tú lo pones fíjate que esta es como la media obviamente hay una más grande donde te indica así totalmente dónde si eres muy menso dónde hay cada cosa que hay de qué lado hay enemigos la sangre de los enemigos yo la tengo muy leve pero todavía hay otra más ah mira ay acaricio asegura hay una que no se ve nada no qué bonitos están esos ya estaban folki o son nuevos no estos son nuevos esta isla pues al parecer hay muchos gatitos es como la isla de los gatos en el otro eran recuerdan a los kitsuneo los zorritos que son como deidadas creo que también hay un chango que se difumina en este también hay de hecho ahí también están las clásicas misiones de leyenda las cuales siempre están basadas como en leyendas de pues guerreros muy ancestrales si más así que está padre como acceder a estas misiones las cuales siempre es como como un tipo donjoncito donde tienes que acceder a cuevas brincar pues hay como quebradas si más así peñascos y llegas y siempre hay como un jefe al final y ya cuando lo vences te dan su armadura de hecho mira ahorita hay que investigar aquí hay huellitas aquí se acostó David con alguien entonces déjame pongo esta es una obviamente me puse la armadura perrona esta que te dan al final de de Sushiman a nuestro equipo y déjame ahí en la tuente déjame les presumo la armadura que me dieron hace poquito que es esta de Sarugami a ver es esta equipado es esta y pero viene viene el conjunto que me vendieron ahí en H&M es este es un sombrerito muy muy bonito ¿cuál es? tiene un montón de armaduras todas estas bandanas si jugaron en la primera versión te las dan creo que es este ¿tiene como perros distintos? bueno algunos sí algunas cosas sí pero la mayoría son bandas que te dan cuando cuando recitas estos poemas samurai que son como muy incongruentes son como cosas que se te vienen a la mente mientras ves un paisaje que tengo entendido que sí existen o sea que los samuráis recuerdan muchachos que son no solamente son guerreros sino que son considerados artistas tienen que saber de música tienen que saber de poesía tienen que saber de artes entonces eso está padre pues que no solamente sean el güey de los putazos andalean unas verdaderas piolas en lodo de su región de cada uno y esta armadura que traigo si trae perks si trae al que vencí sin spoilers pues tiene que ver mucho con los changuitos con estos macaquitos que salen y tiene ah mira ya tengo que enfrentarme y tiene como si hago el parry perfecto tengo opción de de conectar con bochido me gusta mucho que les puedas cantar el tiro mientras ya vas caminando si pues es que es de honor dicen que si ay güey aquí no la tine no nomás el otro aguas 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 sénate sénate respiración un dos tres por mis amigos si güey y ese salto es el que hice ahí esa es una técnica que aprendes en el por ah que buena parreada estuvo esa se ve que estuvo rica esa en el dual dejaré limpio mi si uff ese que limpian así me encanta de siempre ay señora que pasó ya la atoraron ahí a doña barry ya libérala yo la libero señora ya no ya no se anden metiendo ahí con los mongoles ya puede respirar de vuelta si pues oiga señora no sé si oye también hablando de ahorita que yo lo tengo obviamente en japonés pues para tener la experiencia completa verdad oye que hubo un update ahí no ajá ajá déjenme decirles que obviamente el juego la primera versión del juego ajá se hizo en inglés el todo el lip sync por decirlo así o sea todo el movimiento de labios y en las cinemáticas y en ciertas partes entonces lo que hicieron ya en esta versión es que el lip sync también ya está en japonés o sea todas las cinemáticas si tú lo estás jugando en japonés ya se va se va a sentir más natural a la hora que venga veas las cinemáticas entonces está muy padre ya hace falta ¿no? ajá recordamos también que el actor el que da la vida de Jin Saga que también presta el rostro es este es bilingüe entonces hizo la voz en japonés y en inglés entonces está también chido se la rifó ándale para tener así como pues la interpretación correcta qué chido qué bueno que hayan gateado esto aquí ahorita hablando un poquito como del contenido extra si ustedes se van Director Scott van a tener ahí un libro de arte digital un mini libro de arte hay una opción para conocer los comentarios de los desarrolladores también que hacía falta está y el contenido digital ya sabes ¿no? hay como una vestimenta que lo tienen tienes un skin de Hero of Tsushima un charm ahí bonito pero pero por el lado chido del juego o sea técnicamente hablando y Folky lo mencionó al principio ya finalmente tenemos 4K a 60 frames por segundo ¿no? algo que y ya esperábamos que justo Playstation ya había ya había impulsado hace unos meses con juegos como The Last of Us como God of War que eran updates gratuitos aquí obviamente tenía que llegar como Director Scott porque trae contenido nuevo y eso está chido porque obviamente pues lleva a Ghost of Tsushima un aspecto visual de otro nivel ¿no? sumado a esto está algo que también destacamos en la conversación que es la posibilidad de disfrutar de la tecnología áptica y los gatillos adaptativos que ese es el que más me muero por probar es Folkiden si fíjate o sea neta obviamente si son poseedores de un Play 5 o si jugaron la primera versión neta cambia muchísimo y ya cuando tienes los juegos tú lo sabes yo creo que mucha gente que ya ha jugado juegos en Play 5 o sea el control hace mucho la diferencia obviamente es una experiencia muy diferente las vibraciones se sienten increíbles el pedo de que cada que jalas gatillo se siente increíble aquí por ejemplo cada que doy espadazos se siente el metaleo del cruce de las katanas oh no no latiné me pintió ese sí te engañó respiración un brinco de lejísimos respiración un dos tres por mis amigos por mis amigos ahí sí fueron tres gran técnica gran técnica si no señor tan girano órale wey siempre el arquero débilísimo en todos los ¿quién más falta? ¿dónde están los demás? ya no los veo ya no veo más pero está como triggerado ¿no? el combate déjame limpio mi katana ese se sigue haciendo con el pad sí hace ese slide hacia la derecha para limpiar katana son cosas mínimas pero esos detalles son los que hacen muy chido la experiencia con estos juegos la neta mira y ahí no se vaya a tocar chequen todos los detalles señor dítenme ah es que él anda fingiendo que es el fantasma o sea el fantasma pues es Jin Sakai no digas mentira yo soy el fantasma mátalo Jin ya de una vez no perdón señor es que quería dar miedo otra 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 técnica ahí chida a esta versión del juego es que si ustedes tienen unos headsets oficiales de playstation o alguno que tenga esta compatibilidad ya tiene 3d audio algo que también pues le suma mucho a la experiencia cinematográfica del juego que seguramente se va a escuchar más perro a la hora de jugar con audífonos y sobre todo cuéntame al final sé que puedes pasar tu save de playstation 4 o playstation 5 que tan fácil está eso fíjate que desgraciadamente no está no está tan fácil y también lo sufrí con final 7 que digo al final decidí no hacerlo y medí todo desde el principio y con todo y yufi pero este tienes que en este caso pues ya también se fueron muchas horas de juego y tenía que pues hacer el gameplay tienes que tiene una opción el juego o sea tú uno cree que ah pues bajando tu save desde tu playstation network del cloud y al final resulta que que no se puede hacer de esa manera simplemente necesitas necesitas una sacar el archivo de tu playstation 4 de manera física o sea necesitas por ejemplo lo que yo hice y que el juego te pide tiene un apartado ahí es con una usb saques el archivo del play 4 y lo metes y lo metes en el play 5 en este apartado que está dentro del del menú del juego entonces para que no se vayan a sacar de onda porque pues dije ah yo lo ya le bajé el archivo que tenía en play 4 y me puse a jugar y me ponía desde la cinemática al principio y pues no resulta que tienes que hacer todo este movimiento no sé en qué en qué consista que tengas que a fuerza sacarlo de manera física pero pues ya al final esa es la manera de hacer bueno pues como dices tú o sea no es no es algo tampoco tan que arruine la experiencia pero creo que podría haber solucionado de manera más eficiente pero dices bueno está bien al menos la posibilidad está ahí yo me acuerdo que justo lo que tú mencionas lo hicimos cuando llegó el play 5 pasar todo lo de play 4 con estos cables LAN pero ojalá que lo corrijan más adelante si te digo y esta opción o sea si está muy específica de hecho el juego te dice si quieres pasar tu tu archivo de play 4 hazlo mediante una usb o sea o mediante esta manera en la que conectas por un cable LAN tu play 4 y tu play 5 pero pues eso ya se me hacen muy muchos procesos porque el cable la consola las dos prendidas entonces primero prendí una saqué el archivo la apague y a la que sigue y ya fue como más fácil está bien ya que oye qué bonito el reflejo ahí en esas hojas se ve que están mojaditas campo de batalla de Kidafure a ver déjame mira recordemos pues también que algo que destaca muchísimo pues es este el modo foto qué bonito está ahí donde está oye si es cierto justo ese modo foto creo que es de los más complejos play ya lo ha hecho o sea hay varios lanzamientos importantes que que hay que hay que resaltar que lo ha hecho muy bien pero el de Ghost of Tsushima yo me acuerdo cuando lo promocionaron lo que más me gustaba fue que era el tema este de las partículas que podías poner tú a eso a tu hoja verde oja verde aquí está eso se me hace el chismosísimo entonces sí y mientras pones una rola de esas que se escucha el oú así uff bueno más el peor es que las hojas sí le hacen sombra o sea es algo real eso se está vendiendo el tiempo real por encima sí ándale eso está muy chido ya está el caballero es de los ajá es de los modos fotos mira aquí puedes agregar o sea puedes bajarle a la a la intensidad de las hojas lo que más me gusta pues es que es de los modos fotos más complejos que tienen los juegos ya ahorita casi todos los juegos First Party de Play lo tienen pero este es de los más complejos solamente me puedo agregar nubes hasta eso a ver a ver es que como que va va muy lento pero mira creo que ahí van ándale es que sube como muy gradualmente por lo que veo ahí van o creo que es más bien como neblina mira se veía al fondo tienes que poner bien exquisito hora del día hora del día como que con minutos y segundos ajá clima actual despejado con nebla nebla densa sol saliente nublado lluvia nieve está muy avanzado ese modo foto de los mejores trabajados quitar las animaciones a este jean las expresiones de jean a quitarlo que está ahí manchadita de barro de sangre vean nomás órale las caras que casi no indignado damas no pues tanto es que si bebo beso que es ese beso bien normal beso de japonés ándale ándale neutral todas están neutrales ve nomás cambio la boquita tantito pero los ojos están igual ve 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 esa es la triste y esta es la sorprendido están igual bueno está bien por lo menos ahí si te pones exquisito pero ya los vi bien parecidos quitar este el casco y poner el casco a brillo de espada si estoy dando espadazo también le puedo a ver déjame le doy espadazo a ver ponlo así de anime ándale ahí bueno ponlo de anime nomás para ver cómo es el cuadro a ver espera déjame te échale te échale ahí a ver así como guardando la espada ah que chida pose agarraste así echándose la espada tan se puede echarle el brillo de la espada obviamente este aspecto 21.9 32.9 ya si ya no es nada ese ya exacto ya no es nada ya en específico digo se ve muy bien o sea también a la hora de sacar ese gráfico se ve muy bonito y si no está puedo agregar como stickers así como unas retras chinas folky ahí ponte encima ya ya película ya cuenta y también ah pues sí también tiene en este pues agrega al modo esta alucinación donde les digo que la villana pues ahí juega juega más bien la villana hace que jean juegue con sus cosas reprimidas dentro de sus pensamientos y entonces entonces a ver vamos a echar chingadasos échate unos últimos chingadasos folky ahí unos chiles en la isla y ya recorrimos esta versión chingada me llama un gatín órale esto gran sombrero de don Iki ese o qué no como se llama el don el fantasma de Iki ya le dijeron ahorita eso es lo chido del juego que se siente muy vivo que ves como esas partículas de insectitos venaditos ajá ahí ya te va a tener ahí un tormentón se mueve sí órale córrele tú güey órale el caballo no corre ah mira aquí está el muchacho ¿qué le pasó a la mostrata? yo sería uno de esos NPCs en navidad ese bien normal ahí con pantoe con su short ese que diga y calcetotas ese se ve yo el feo es que ni es calceta nomás es como cubre espinillera por si vas a pelar con los mongoles y se arma la reta sí 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 es la espinilla con la reta de Japón contra que ahora que es Mongolia ahora que es este no me acuerdo es este no recuerdo o sea que se convirtieron los mongoles en mira dice Mongolia es un estado soberano sin acceso al mar situado en Asia oriental limita con Rusia al norte y con China al sur su capital es Ulán Bator es donde reside la mitad de la población total esta nación tiene sus raíces en el antiguo imperio mongol que dominó gran parte de Asia durante el siglo 18 sí esos güeyes eran los chidos y cayeron gran historia es la de los mongoles de que esos güeyes ganaron porque era el ejército que más caballos tenía por eso tenían la ventaja por los caballos entonces todas como sus deidades de los mongoles eran caballos es que imagínate en esos tiempos porque si nos pasó aquí en México ya ves que llegaron también con caballos sin metal y sayonara baby sí te echaron ahí el bicho ay mamá el bicho le voy a mi madre el bicho y nos cepillaron rapidísimo y aparte hay unos las caltecas ahí traicionando ¿verdad? andaban sus pidos dicen no pues yo me voy con los güeyes unos espejitos y yo mato pues así así lamentablemente la historia la neta fue que se fue muy perro hablando de hablando de eso estaría pero que hizo oye eso que el punchaviento tiene uno ahí de las caltecas ghost of las caltecas oh por favor ghost of chiapas ghost of tenestitlan oh jala jala también tenemos chingadasos de eso ahí contra los españoles oh oh y ahí subiendo al dato que bueno que ya por fin cambiaron antes era el que conocemos como el árbol de la noche triste ya es el árbol de la noche victoriosa pues claro ya les vimos en su madre como no ya no hay que ya no hay que estar tristes si no ya va que digo obviamente se sabe que no es no es este algo muy real pero pues está chido que esté ahí representado ándale ándale como ese tipo de pero bueno es historia es un monumento al final si ajá eso me dijo al final en la historia siempre le agregan mucha salsa a los tacos ay pues siempre le hemos dicho lo cuentan los victoriosos los obvios le van a echar ahí los que ganaron van a hacer su propia versión aquí ya me andan me andan tirando este de que de que yo yo soy hijo del papá y que que el papá quita y tuvo pedos y yo les dije yo no soy mi papá a ver tranquilos tranquilos yo no tranquilos yo no soy perdísimo porque se ve que siempre está bien fresca esa isla si no verdad que encontramos una solución pelea pelea no no son muchas son muchas y estos si son este son paisanos aunque no de la misma isla son paisanos órale pues ya platican mucho es ahí andar en la mera costa se ve que se lo pasó hablando de eso de la costa este juego es mucho más o sea al ser una isla más chiquita si tiene que ver más con pescadores y más con de hecho llegas a la isla y encuentras este como esqueletos de ballenas como que también son muy balleneros ya ves que se conoce a los capos de que les gusta andar ahí matando ballenitas ahí es un tema también que siempre se ha tratado de arreglar pero pues quién los entiende y del otro lado pero yo diría que si se imaginan las ballenas con ojos kawaii ya no las mataban hay que hacerles hay una iniciativa de armarles unos posters ahí que se vean como monas chinas ballena kawaii con este con bragas así de rayitas y ya no las matan según si tienes razón pero este oye fue aquí gran paseo por la isla sí hay para que chequen muchachos la letra recomendable obviamente pues a nos tocó mucha vladera pero está increíble hay muchas batallas nuevas mecánicas ya lo vimos la de los gatitos hay más mecánicas de tiro al blanco hay muchísimas misiones legendarias donde te dan armas te dan fundas te dan armaduras con nuevos perks este chequen nomás hasta ahorita hay también las armaduras viejas se expanden tienen nuevos updates o sea no solamente se quedan como están es decir por ejemplo ahorita les pongo esta la de bueno la de gosakus la que tengo ahorita pero por ejemplo la kensei esta se agregan más expansiones tienen obviamente eso está padre porque le agrega mucho gameplay aproximadamente tengo entendido que le agrega de 15 a 20 horas y más si son complejistas entonces está súper bien esta nueva versión y si no lo jugaron desde un principio y se están esperando a play 5 pues es la mejor manera de jugarlo con su dual sense eso está muy chido también ya lo mencionaste al principio pero no está de más recordarles que chequen la reseña si es la primera vez que van a jugar Ghost of Tsushima echen un vistazo a la reseña para que estén fuera un poquito donde van y yo como les dije a nivel personal también me emociona mucho finalmente de jugar esta versión este Director's Cut a ver qué tal está en su versión definitiva pero gracias porque gran gran display ahí rápidamente del nuevo contenido estando bailando el caballo tipo Pepe Ándale ya andas de jaripeo quítate tú pónganme las de Pepe pónganme las de Pepe muy bien vámonos muchachos gracias Folky jueguen Ghost of Tsushima bandita chequen todo el contenido que tenemos aquí con la cobertura del juego déjenos un comentario si les gustó si le van a dar una pasada ahora a la Iki Island si es su primera vez Folky gracias por el recorrido ahí por la isla nos vemos muchachos esperamos les haya gustado este gameplay 100% recomendado es un juego que todo mundo debe de jugar todo mundo debe experimentar y más con el DualSense está increíble esa es la parte más chida que me emociona a mí también justo probar probar porque DualSense después de Astro Bot después de jugar The Last of Us Returnal Ratchet y Clank obviamente se antoja que aprovechen y seguro Soccer Punch lo hizo perfecto muchas gracias cuídense mucho les mandamos un fuerte abrazo dejen un comentario de que esperan y nosotros como siempre les decimos Fonera paneo paneo que esperan